El Centro de Convenciones El Centro de Convenciones El Centro de Convenciones El Centro de Convenciones Todas estas muertes y todo este crimen violento y todo este tipo de cosas. Y es simplemente, no es así aquí. Muchos gringos spoilen el frío. Ahora que tengo mi residencia, no te vayas.